Es evidente que cuando las grandes empresas tienen grandes beneficios y estamos pasando un momento como el que estamos, hace falta que haga un esfuerzo adicional. No puede recaer este esfuerzo sobre las familias trabajadoras ni sobre la gente más humilde. Tiene que recaer sobre aquellos que pueden, que son las grandes empresas que están manifestando que tienen beneficios verdaderamente extraordinarios.